El Rey Mono He liberado al Rey Mono Sí, claro Has estado atrapado en esa roca durante 500 años Intenta mantener un perfil bajo ¡Sí! ¡Mis poderes han regresado! ¿Están listos? Mono, necesito tu ayuda Serás mi guía Me protegerás ¡Mono! ¿Pueden devolver mis botas? Para cada historia Hay más de una versión Serás mi guía DS4 ¡Gracias! ¡Buen Prodía! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.